¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Quellico. Yo soy Asher y estoy acompañado por mi primo hermano, Manuelito. ¿Qué tal amigos y primo? De nuevo juntos. Juntos. Si eso me olvidó. No sé, no sé, la casa chica, el tiempo no importa, porque siempre hago un buen día para amarnos más. Sí, que de hecho lo menos que vamos a hacer es amarnos. De hecho vamos a poner a competir dos de las wafer, o sea, napolitanas que están en el tope. O sea, la gente inclusive nombra a monumentos de la Ciudad de México suavicremas. Y es momento de tener un baño de perspectiva que realmente nos haga separar estos dos pinches productos, porque no están en la misma categoría y me harta que la gente crea. Tráeme unas wafer cremas o unas cremas, son lo mismo. Yo tengo una duda. Son lo mismo, son lo mismo. Estas wafer cremas también costaron mil millones de pesos. También, sí, sí, costaron, claro. Esto es Proveque Yipo. ¿Por qué quieres empezar primero, Manolo? ¿Por el Centro de Cultura Digital? Órale, órale, podemos comenzar con la suavicrema que posiblemente en nombre es más popular. Que crema, crema, crema extrema. Sí. Es por eso, ¿no? Sí. Digo, fíjense que, desgraciadamente, ojalá y que Yiko funcione de alguna manera para concientizar este problema que tenemos en la nación. Mira, de entrada, perdón, de entrada ya hay una competencia. Mientras suavicremas decide, en base amarillo, crema, dice, yo soy morado. No, y aparte este sí lo plancharon y ese no, ¿eh? No, este sí se ve, este, Iron, ¿cómo? Easy Iron. Sí. Sí, Iron. Hablando de Marinela, ya habíamos hablado de cómo, pues, dueños ricos siempre y nombres de hijas para ponerle a las ampereas. María Elena Servitje. Ajá. Para Servitje usted, de mi familia, me encargo yo. Empiezan en los setentas aquí las suavicremas. Creo que son el mismo año que ahí la... La... No, espera, chinga tu madre, ya no, güey. Ah, lo que les iba a platicar es que en temas de waffers y en temas de todo lo que tiene que ver con pastelillos, extrañamente, ni Gamesa ni Marinela, tienen el interés... ¿De qué? ¿Dónde está reforma, güey? Por hablar de su historia, güey, qué pedo. O sea, ¿por qué los gringos sí están obsesionados con... No, qué data de haber sabido a mierda pura, güey. ¿Por qué? A la mierda. Te dije, güey, ni el perro, no es mamada, güey, las de vainilla, ni mi perro, qué, que se las quiso chingar, güey. Ahí les va, ahí les va. Es... es dificilísimo encontrarle el sabor al chocolate. Va a empezar. Va a empezar. O sea, se siente, pues sí, que hay algo aguadito y la galleta, pero no sabe tanto a chocolate y yo como un chocolatista constante, pues no me fintén con eso, ¿no? ¿Qué pasó? Y aparte, fíjate, ahorita estas... Mira, Folk, hazle ahí una toma bonita. Las cremaks, que sí vienen bien planchaditas, presentaditas, perfectas. Algo que vamos a ver ahorita es que, pues la manera en que uno se come una cremaks es hermoso porque a uno le da una mordida si traes mucha hambre, luego las empiezas como a separar, empiezas a comerte primero como un layer, luego el otro layer. Y nada más para cerrar la idea que estaba diciendo hace rato, me emputa mucho que no haya esta documentación que diga en qué año empieza cada una de las galletas, porque me parece que aunque la mayoría de gente torpe, consideren que es un tema frívolo, que es intrascendente, yo creo que sí deberíamos de tener documentado en qué año pasa qué pastelillo, qué si submarino. Es verdad, la neta es que México tiene muchísima historia culinaria, que lo vamos a documentar más, digo, más allá de la comida típica, chilaquil, qué torta y su madre. Creo que también nuestros pastelillos de tienda necesitan más documentación, en este caso, saber en qué momento cremas de nieve pasan a cremaks. Eso es 2016, eso sí me lo sé, ese sí me lo sé, qué pasa, qué polémica, José Ramón. Ahora, hablando de gameza y hablando de marinela de ambas, yo la neta puedo decir cosas positivas de ambas, o sea, hay mucho producto de marinela que me gusta, pero en específico pingüinos, pingüinos, dálmata, este, submaros, chocorrolo, chocorrolo es, no, sí, chocorrolo es marino, es marihelena, es marihelena. La voy a abrir bonitas. Oiga, Mesa es por Gabriel Méndez, sabroso, ¿no? Ahora, Manolito, neta, compáralos, así, vamos viéndolas. Que el hermano de Gabriel Méndez es José. José Méndez. Mira, para empezar, tenemos aquí que son muy diferentes ambas. A pura imagen, uno creería que va a saber muy rica la suavicrema. Es hasta que te la pones en la boca que sabe a caca pura, güey. No, y aparte su textura, su grill es tan rígido que puedes lavar trastes con esta textura, güey. Mira, Manolo, dale una mordida a la crema para que pueda. Bueno, para empezar, ¿no? Esta es de chocolate y no necesita que le pinten la galleta de chocolate, dicen aquí bien. Que no está de más, ¿no? O sea, si está pintada, qué bueno, qué bonito. Pero es infinitamente suave. Exacto, güey. Exacto, güey. O sea, es neta, nos comió horrible. Se acercaron los perros y lo dejaron, lo dejaron. No, no se la van a comer. Bueno, ni chocolate, es la neta. Sí, no, está culerísima la suavicrema. Este, o sea, yo pensé que iba a ser un versus en el cual íbamos a evaluar ambas. Esta catolicona, esta catolicona. Esta, es que, digo, también para empezar, la crema es de chocolate, hay gente que la considera la superior. Yo diría que tanto fresa en chila, o sea, fresa debería de buscarse por ser este sabor acidito. ¿Es de Irapuato como el chile? Es Irapatuano. Y la reina crema, que según yo, es vaina. Vaina, no mames, güey. O sea, y aparte... Que algo había acerca de la historia de la vainilla, ¿no? Que creo que no engorda, un tema así. No, no tiene calorías, el sabor. Pégate. Bueno, entonces hay que tragar hasta hartarnos. El sabor va a dar cruzado. A ver, entonces hay que tragar. Vamos dándole el beneficio de la pinche duda antes de aventarla. Muy rica la crema es normal. Se lastimó, güey. A ver, ábrete fresa, güey. Vamos... Vamos pagando a diferentes territorios, güey. Fresa. Aquí nos usa un púrpura para ofrecernos fresa. Mira, el chocolate no está tan mal, ¿eh? Pues yo lo sentí muy... El chocolate no está tan mal. Es vaina. Es su avicrema de vaina. Es caca, güey. Es así. A ver, vámonos a fresa. Vámonos a fresa. Saludos, Irapuato. Que alguna vez intentamos... Uno de los primeros quejicos fue de fresas que nos mandaron de Irapuato, pero tendremos que hacerlo de nuevo, muchachos. Porque nos tragamos todas, güey. De tan buenas que estaban. Así que si están viendo... Oye. Vuelve a diversión. ¿Vuelve a yogur? ¿Yugur? Algunos le llaman yogur. Hubo una época en mi vida donde, fíjate que... Fresa tomó por completo el hogar. O sea, en mi casa pasamos de quick de vainilla a fresa un rato, porque creo que solo había ese en el súper. Y qué bárbaro. Esa estaba riquísima. Y tú te sentías rico. El herschis ese de fresa. Es muy bonita esta, ¿eh? Sí. La verdad, está muy bonita la fresa. ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué va a querer la morena? O sea, la queja no es la presentación de la galleta. Bueno, sí, del envase. Sí, el envase sí se ve muy rico. Sale muy rico. A ver. Pásame COVID. A ver. Es que casi no sabe. Huele a fresa. Pero no sabe a fresa. O sea, no es como canor, que sabe a pollo y es de pollo. Espera, necesito enjuagar. Creo que en fresa, en visto, es muy superior a Cremax. Pero déjame ver el sabor. Claro, menelo. Con mucho gusto. Fíjate que no está tan mal, fresa. Fresa no está mal. Es otra que me cayó, ¿eh? Entonces, la única caca es vainilla. Pues, chocólo, yo lo sentí medio. Está bueno, está tan bien. Te dije, loco. Te dije. O sea, ojalá y... Ojalá y esta fuera una competencia justa. No es justa, güey. Toda la decisión dividida. ¿Te gustó más fresa en suavicrema? Creo que sí. Hijo, le mano lo pus la herencia que tenía para ti. Güey. Huele muy... Mira, huele mejor. Tiene mejor vista. Tallo gulsosa. Tallo gulsosa. Pero esto sabe artificial, lo que realmente queremos. Nadie quiere olores naturales, güey. O sea, lo que queremos... O sea, ¿por qué comemos queso Oaxaca, la villita, para comer plástico, güey? Y el badón. El badón, pues, no lo ha hallado últimamente. ¿Para qué lo comer? ¿Me hace falta un...? ¿Para los huesos? No, pues, para sentir rico. ¿Para el calcio o para el calcio? Ay, cabrón, qué chistoso. Vamos, vainilla. Nomás para antes de que nos pongamos más chistosos, Manolo. Es la azúcar. ¡La azúcar! De entrada, a ver, a un dato. Cremax es una galleta que es todo el largo del envase y, en caso suave y crema, va a la mitad, ¿no? O sea, si los comparamos en tamaño, bien. ¿Sí, Leo? Sí, Leo. O sea, ve esto. Digo que el tamaño más común de Waffer es el de en medio, ¿no? Es como Muxi Box y Manute Ball aquí. Tupo Mutombe. Ándale. Como Larry Bird. A ver, pero en el versus, como tal, entonces sí estás a favor de su avicra. Yo, en fresa, sí le doy el gane a su avicremas. En chocolate, le doy el gane a cremax. Ok. Vamos a vainilla. El vaino. ¿Te acuerdas del Don Vainillo que ponían ahí en los carros a un ruco ahí que era Don Vainillo? Y luego la niña. No, pues es que eso es... Un poquito a nalgas, ¿no? Nalgas. Un poquito a nalguita. Nalgas es, según yo, el... La nalga ya, este, en medio... Nalga yardo, creo. A ver. Esta huele mejor. A ver, a ver si... O sea... Ajá. Checa. Cristo. Ponle Inri, ¿no? Inri, Cristo. Inri, Inri. Ay, va. Va, primero. Es ese aftertaste culero, güey, que deja, güey. ¿De qué se trata esa vainilla? De dejarme claro que es como... Como Nutrileche o qué chingados, güey. ¿No? O sea, tiene un aftertaste que es como si me hubiera mamado. ¿Cómo se llama el puto polvo que le dan a los bebés? Nido. Esa chingadera. El ave, en el nido. En el nido. El ave. Muy, muy superior, güey. Muy, muy... Miren, hacer esto es lo máximo. Separarlo en layers. Y luego... Este es el PSD. Y este... Ya es otra cosa. PSD. O sea, ¿esto es tu Smart Object? Sí, sí, Smart Object. Este es el PSD completo. Editable. Acá. Y está el editable porque si uno quiere, lo empiezas a separar. Ya tienes tu Smart Object. Ah, sí. Muy superior, ¿no? Entonces, nada más para que no esté solo mi opinión aquí. Vamos llegando a un veredicto, Manolo. Ya probaste y dejaste un pinche cementerio de Waffers ahí. Pero, a ver, platícame. De sirena. ¿Cómo te sentiste? ¿Dónde sentiste que una era superior en temas de textura, de sabor? Empezó con Chocolo. Chocolaté. Chocolaté. Chocolaté Nicoló. Uno por tres, dos, cinco. Chocolaté Nicoló. Vamos al buleito para... Ese chiste no me va a carrucar. Chocolo, ¿qué? Ahí te va. Chocolaté Nicoló. Uno por tres, cinco. Uno por tres, dos por cinco. Vamos al buleito para... En cuestión de chocolate, yo diría... Detesto que suavicremas me flinten con chocolate. Tiene buena vista, sin duda. No, porque es... Tiene un full color chocolate. Ah, está bonita. Está bonita, ¿no? Pero me encanta que Cremax lo trae en el relleno y aún así gana. Entonces, para mí es muy importante tener lo que hay adentro. Porque en tu corazón... No, y está rico el chocolate. Siento que en esto se siente más como... Más como si fuera este... Digo, yo sé que ninguno de los dos es chocolate. Todo es sabor chocolate. Claro. Pero siento que es superior... Fíjate que suavicremas de chocolate no está tan mal. El enemigo aquí del estado es la suavicrema de vainilla. ¿Verdad qué vaino? O sea, creo que... Es mala, es muy mala suavicrema. Inclusive, como tú decías, tiene bonito olor la de fresa porque huele mucho a yogur. Fresa superior, creo yo. Sí gana, sí gana. Suavicrema de fresa sí gana. Bueno, te la voy a dar. Te doy una. Chocolate, Nicolo, quedaste que... ¿Tú sí lo pondrías? ¿A quién le das el gan en chocolate? No, pues yo le doy el gan en las tres, fíjate. Unánimos. Sí. Digo, hay unas mejores que otras. Por ejemplo, hasta que vinieron mis sobrinas, me enseñaron el verdadero valor de Cremax chocolate porque yo siempre estaba rondando entre estas dos que es este vainilla fresa y chocolate lo veía como medio me caga. Ubicas que te gusta el chocolate pero cuando hay productos como helado nunca pides helado de chocolate. Sí, es difícil. Porque vainilla siempre le va a ganar. Siempre le va a dar en su madre, en helado, en nieve, en todo. Bueno, si los formas, es un napolitano, es un helado napolitano. Como el nombre de la wafer. Es una bonita bandera, es tipo bélgica, pero asoleada. Es bandera de bélgica asoleada. Yo, de compas, diría vainilla 10, 9, 8 en mis calificaciones. En este, este sería 0, 0, así la peor calificación, suave y crema. Chocolate le doy un 6, viéndome magnánimo. Sé de cuates. 6 y fresa pone un 6 también. No, es que acá está realmente... Bueno, es que también lo más interesante de este episodio de Kei Jiko va a ser las opiniones divididas del público, ¿no? O sea, lo que queremos es que nos pongan, oye, yo soy suavicremista, Asher, y estoy dispuesto a un debate de una hora, 50 minutos, hablando de suavicrema vaina. 50 minutos, ¡ahore! ¡Ahore! Sí, pongan en los comentarios ustedes qué team son, Team Cremax, Team Suavicrema. Yo, ahí te van mis calificaciones. Suavicrema. ¿Chocolo? Chocolo, 0. 0. A Cremax, en chocolate, le doy un 8. Fresa, suavicrema, le doy un 9. Y le doy un 8 a Cremax. Ahí sí, ganan acá. Play Show. Sí, Wukong. Gamer. ¡Pero! Y vainilla. Este, coincido contigo. Yo me iría acá un 9. Me voy un 9. 10, güey. Este es el producto, güey, que no te va a dejar abajo. Creo que es la mejor de todas. Sí, es la mejor de todas. Y esta sí es muy mala. La neta, la suavicrema de vainilla es cero. Sí, le ponemos un cero. Cero T, ¿no? Pero en general, yo creo que si van siempre por Cremax, no le fallan. Pero si están en la indecisión de Fresa Cremax o Fresa Suavicrema, su amigo Manuel Tenedor les recomienda que decidan por suavicrema. Claro que sí. Entonces, en este versus, a lo que llegamos es que, pues, este... O sea, en general gana Cremax. Se hizo hobbing. Cremax gana. Sí, sí. Se cancharon, ¿no? ¿Cómo dicen, Manuel? Sí, o sea, en el partido de vuelta Cremax, ahí remontó marcador y ganó. Se enganchó. Se enganchó. Así es. Sí. Y, pues, en este caso, gana Gamesa. Aunque no me sorprendería nada que fuera el mismo dueño. Si ubicas ya cómo están las cosas, güey. O sea, ¿tú dices que Gamaliel Méndez o Lalinde es igual que Marinela? No, pues, no sé cuál es este... Oye, saludos. ¿Algún Gamaliel? Yo no, guéate. No, ni yo no. Bueno, creo que un jugador del Necaxa. Alguien que daba su prechado era Gamaliel. Sí, hay un Gamaliel aquí que consume los canales. Un saludo para ti, Gamaliel. Un gusto. Oigan, cuídense mucho. También pidan más versus en temas de... Producto de Oxxo, ¿no? Producto de Oxxo. ¿Qué seguirá un Submarinos Twinkies? Yo creo que esa es la que sí. Sí, sí, claro que sí, Manolo. Sí, 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 sí. Oye, este... Gracias, Manolo. Hombre, un gusto. Un gusto consumir productos chatarra a tu lado. También gracias al guapo ese que nos toma en la segunda toma. El que sonríe mucho. Le mandamos un beso. La neta, tipazo, el cabrón. Banda, cuídense mucho. Pidan sus versus aquí en Brodeke Yico. Yo soy Asher. Hagan pinche ejercicio. Por el amor de Dios. ¿Quieren entrarle a esto sin remordimientos? Hagan ejercicio. Poquito. Unas bajadas de escaleras, bajadas, subidas ahí. Algo, güey. Cuídense mucho. Y por supuesto... ¡Ja! ¡Fone Down! ¡Suscríbete al canal!